Todo lo que daña tu alma, él lo puede cambiar y hacerlo todo nuevo Pero cuando menciona iglesia, te rehusas, pones excusas y dices luego Y yo soy bueno, que no me obligue, a ver si puedo, un día libre Que no me obligue, no me sofoque, y pa' la iglesia, con Dios me toque A la iglesia yo iba chiquito, me sabía todo lo corito, pero ahora estoy mayorcito Y aunque fuera un tiempo bonito, y ahora solo busca lo que provoca Placer a la carne y la vida loca, perdona si esto te choca Pero la mejor vida sobre la roca, si, compara y verás la diferencia Yo vivo por gozo y tú por sustancia, que te motivan a vivir con negligencia Y sin embargo yo sigo en perseverancia, lo tuyo acaba como siempre Lo mío es de enero a diciembre, tu orgullo no te deja decidir Solo te peñas en decir que yo soy bueno, que no me obligue A ver si puedo, algún día libre, que no me obligue, no me sofoque Voy pa' la iglesia, cuando Dios me toque Yo me hace por la invitación, pero ahora no seré en otra ocasión Además que le dé mi corazón, pero siempre mándenme en tu oración Y yo te digo claro, porque pa' la carne es conveniente Me gusta vivir irresponsablemente, te ha pasado una vida negligente No dudes más y pégate a la fuente de vida La puerta que te lleva a la salida, interesa el rumbo de la vía torcida Te levanta a las veces que te estrella y te pone adelante a cenar con los reyes Te redime, te transforma, el alfarero te da su forma Como un hijo te quiere penecir, pero te peñas en decir que Que yo soy bueno, que no me obligue, a ver si puedo, algún día libre Que no me obligue, no me sofoque, voy pa' la iglesia, cuando Dios me toque Mi pana seguía Jesús, de tiñezas a la luz, de tiñezas a la luz Ahora que me dices tú, que no me obligue, que no me obligue, no me sofoque, voy pa' la iglesia, cuando Dios me toque Sí, ajá, 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 Y justo la verdad Que te hará libre ¿Ok?